Oración para solicitar un milagro a la Virgen de Guadalupe. Oh, Virgen de Guadalupe. Madre nuestra, muéstranos. Cómo hacer siempre el bien. A continuar con el legado. ¿Qué dejó tu Hijo Jesús? Que a través de tu bendición podamos. Cumplir el legado de tu Hijo. Oh, Madre nuestra. Virgen de Guadalupe. Que siempre actúas con misericordia. Al momento en que acudimos a ti. Con nuestros problemas. Que nos amparas con tu manto protector. Cuando nos sentimos desbastados. Virgencita Purísima. Te suplico que intercedas ante Dios. Para que me guíe en este camino. Tan difícil que estoy transitando. Y a partir de ahora. Se me despejen los caminos. Y se abran las puertas. Para seguir avanzando. Que el Espíritu Santo sea mi guía. Me dé sabiduría. Para cuando tenga que tomar decisiones. Y al encontrar soluciones. Pueda salir victorioso. De todo lo que me desconsuela. En estos momentos. Y me quita el sueño. Virgen de Guadalupe. Ilumíname y dame las fuerzas. Necesarias para seguir. Y que a través de tu intervención. El milagro que tanto deseo al fin llegue. Oh, Madre mía, Virgen Guadalupe. Que estás en el cielo, ven en mi ayuda. Porque solo tú logras lo imposible. Por eso me encomiendo hoy a ti. Para que jamás dejes de bendecirme. A través de tus manos benditas. Oh, Morenita. Implora por mí y por mi familia. Nunca dejes de rogar a Dios por nosotros. Amén.